Bueno, este es un amigo, Smatch, es una cacatúa diferente a todas las que habéis conocido en vuestra vida. Es capaz de hacer un récord del mundo, tienes una habilidad maravillosa, Smatch, todos lo sabemos. Solo te falta hablar, no hablas nada. No, 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 ella no habla. Ella hace una cosa que cuando la veáis vais a quedar así. Bueno, como el siguiente personaje que vamos a conocer... Smatch, ¿no caminarías un poco con mi brazo para que vean que tengo yo una habilidad con los pájaros fuera de lo común? No, 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 no. Mira, ven por aquí, ven por aquí, mira, mira. Ay, Smatch, sí que me ha hablado. Es que claro, dice, yo también hablo. Bueno, Smatch hace cosas, ya les he dicho yo, como este personaje, persona maravillosa, que hace cosas increíbles con su piel. Y ahora, mucha atención, porque es la primera vez que en los Guinness World Records vamos a tener un récord hecho por animales. A mí la verdad que me apasiona esto, porque que un animalito sepa hacer cosas increíbles, bueno, pues alucinante, ¿no? Tenemos a una persona que ha venido con unos loros exóticos, prodigiosos, y primero va a hacer una exhibición y luego nos va a enseñar de qué es capaz uno de sus loros, de batir un récord del mundo. ¡Marc Steger y sus loros prodigiosos! Buenas tardes, señores y señores. Os voy a enseñar lo que pueden hacer estos loros. Os voy a enseñar una serie de cosas divertidas y también una serie de pruebas de inteligencia muy interesantes. Entonces, este se llama Zafir. ¡Un aplauso para Zafir! Que mira, va a patinar, creo. Va a patinar ahora mismo. A mí que me encanta patinar. ¡Ah, pues mira, lo hace mejor que yo! Ok, hacemos un poco de patinaje. ¡Qué bueno! No solo recto, hacemos curvas también. ¡Muy apañal, loro! Ven aquí. ¡Un aplauso, muy bien! Este se llama Zafir, gracias. El siguiente loro que os voy a enseñar es un loro muy raro. Es uno de los más raros del mundo, de hecho. Es el loro más grande, más alto que existe. Y vamos a hacer algo más fácil. Porque Luna tiene solo 4 o 5 años de edad. Así que vamos a desnizar por un tobogán. Bueno, mira, claro, 5 años de edad. Pues como un niño de 5 años en el parque. ¡Yé! Una vez más, Luna. ¿Otra vez? Esta es Luna. Muchas gracias. Luna, muchas gracias. Ruby es muy fuerte, es un loro muy fuerte. Tienes 7 años. A mí me han dicho, no te acerques a alguien que te puedo quitar un dedo. Así que... Bien, Ruby, puedes empezar cuando quieras. A ver si puedes balear. Está viendo el público. Adelante, Ruby. A lo mejor ha visto a una chica guapa. Venga, Ruby. Muy bien. Ahí está. Solo poquito. Gracias. Lloros deportistas, ¿eh? En bicicleta, en patines. Con Smudge. ¿Estás listo, Smudge? Smudge tiene 16 años. Y el 23 de marzo tendrá 16 años. Está muy cansado. A lo mejor puedes venir aquí y despertarle un poquito. Puede ser una buena idea. Te doy esta cuerda. Está un poco dormido. Le gustaría dormirse ahora, así que... Como podéis notar, está muy cansado, no quiere trabajar, quiere dormir, así que en este caso... Claro, porque tiene 16 años como los adolescentes. Le dejamos dormir aquí. Todo el día dormir y fiesta. ¿Qué tengo que hacer? Te puedes pescar, te puedes pescar con la cuerda. Ah, lo puedo pescar. Como si fuera un pescado. Muy bien. Genial. No me cogerá el dedito, ¿no? Es algo muy raro, ¿no? Es más que somos... ¡Uy! Es más que somos amigos, ¿eh? Que nos conocemos. Bien. ¿Qué más tenemos? Podemos hacer algo como no solo deportes, podemos hacer algo para nuestro cerebro. ¿Alguna prueba de inteligencia, por ejemplo? Mira qué bonito se pone. Una prueba de inteligencia, vamos a ver. Este es uno de las cosas más complicadas que se pueden hacer con un loro. Se pueden hacer en laboratorio, pero no en un escenario, así que vamos a ver. Tenemos 12 colores aquí. Y cada pieza tiene su color. ¿Los podemos intercambiar? El rojo está en el rojo, en el agujero rojo, etc. Ah, ¿lo podemos intercambiar? Bueno, soy un poco mala, ¿eh? Sí, es una buena idea, ¿eh? Vale, pues entonces le ponemos el azul con el amarillo. Cambias todo. El amarillo con el blanco. Vale, yo creo que ya está bien. No es sencillo, no es sencillo. Si él lo consigue, me queda en una dada. ¿Cuántos años tiene, Safir? Vamos a ver. About 10 years old. 10 years, muy bien. 10 años, 10 años de edad. Pues vamos a ver qué hace Safir. Sí, Safir. Sí, Safir. Ok, Safir. Start. Safir ahora debería corregir. Todos los colores, colocar todas las piezas en el color adecuado. Así que... Sí, le cuesta empezar a hacer los deberes, ¿no? Luego ya una vez se pone... No, no, pero la verdad que por lo menos sabe que no están en el sitio. Los está quitando. No te preocupes, él está pensando ahora por el momento. Pero es Safir. Safir, go, go, Safir. Go, Safir, go. Mira, su primer color. Por favor, muy bien, Safir. Bravo, bravo, bravo. Bazzi, Safir. Bazzi. Mira, ya ha puesto el rojo y el rosa. Muy bien. Muy bien. A lo mejor está empezando. Confiamos en ti, Safir. Muy bien. La vainilla con la vainilla. Ahí, el chocolate. Al chocolate. Go on, Safir. Ahora es más sencillo, sí, es Safir. Bazzi. El amarillo. Sí, sí. El azul. Bazzi, go on, go on, Safir. Va muy bien. Necesita tiempo. No, no, vemos que lo sabe hacer perfectamente. Naranja. Los más claros son complicados. Bien, hay que ver el marrón y ahora va a seguir más rápido. Tremendo que pueda hacer esto. Un animación. ¿Ves que ahora se está dando cuenta? Gracias, Safir. Está a punto de terminar. Le quedan solo dos colores, los más complicados. Porque son muy claritos. Safir es un... Ahora el último, venga, Safir. Te queda el último, Safir. Safir, yeah. ¡Fantástico! 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 Smats es una cacatúa, un loro de récord del mundo. Tenemos a los jueces. ¿Qué es capaz de hacer este loro tan bonito? Smats intentará sacar el mayor número de llaves de un llavero en dos minutos. Y por esta prueba, Smats no podrá tener ayuda del dueño. Y las llaves deberán estar colocadas en un solo llavero como este. He contado las llaves y hay 22 en este. Bien, lo vamos a hacer. Ha llegado el momento de ver si es celoso. Las llaves van a caer aquí. And I'll count as much. Yeah. Solo un momento, que tiene que empezar. 3, 2, 1, go. ¿Qué es más? 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 Las agarra con el pico y se ayuda con la pata. Es alucinante. Las primeras llaves son las más complicadas. Porque es muy pesado. Lo entendemos perfectamente. Bueno, estarán conmigo en que un loro así solo puede estar en un programa como este. Ahí tenemos la primera. Muy bien. ¿Se le puede aplaudir? No, mejor que no lo desconcentremos, ¿no? Sí, se puede, se puede. No hay problema. Se puede aplaudir, ¿eh? Cuando queráis. Porque esto es recién levantado de la siesta. Y mírenlo. Adelante, muy bien. 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 Adelante, Smach. Ok, el rato ya se rompió, creo que. Adelante, Smach. Adelante. Bien, terminado. ¡Bien! Esas eran las últimas llaves. Sí, dos horas. ¿Ha sido rápido, Marco? ¿O otras veces lo ha hecho más rápido? ¿Cómo lo has visto? ¿Rápido, bien? No, no ha sido muy rápido. Ha sido, creo que ha estado a tiempo, pero. Pues vamos a salir de dudas. Ralf, dinos si lo ha conseguido. Sí, Carmen, puedo confirmar que he quitado 22 llaves en menos dos minutos. Así que tenemos un nuevo Guinness World Records. Ceyla la medalla. que es compartida con el dueño. Y mientras Sheila le pone la medalla, yo quiero que veáis a un hombre que se hace llamar Cacatúa. Y Smudge, en la Cacatúa, récord del mundo, que es maravillosa y guapísima.